Muchachos, chicas, el multinivel es una sola cosa, ventas. Si no hay ventas, el producto sos vos. 2018, me retiro, yo estaba agotado. Usted sabe que es pasar 11 años de su vida pagando deudas, solamente pagando deudas. Es que yo no sabía que era comprarme un par de zapatos. No es por chicanear, pero yo, además eso no es chicanear, eso es normal, pero yo hoy voy a un centro comercial y si me gustan unos zapatos me los puedo comprar. En esa época yo no podía comprar nada, todo lo que yo me gastara me dejaba sobregirado. Entonces en el 2018 yo estaba exhausto, parce, yo estaba frito, cansado, agotado, separado, se me cayó el pelo, ya tengo pelo otra vez, yo era calvo, calvo. Una cosa impresionante. Ah, de una, sí, 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 hágale. Pero yo era calvo, pelle, porque no era calvo, parejito, y no que era un roto aquí, otro por aquí, pero era un payaso. Pero era puro estrés, puro cortisol envenenado. Entonces yo alquilo una finca en el oriente antioqueño y me encierro allá, a vivir solo dos meses. Pero era como cuando a los locos los meten en ese cuarto con colchones, eso era más o menos para mí. Porque yo necesitaba bajarle la velocidad al cerebro, el cerebro empieza a trabajar a una velocidad y ese cansancio, ese agotamiento. Entonces no, yo me encerré, no, yo no soy capaz, tengo que parar ya. Ya las deudas estaban muy menguaditas, todo eso. Estando encerrado allá, en ese retiro, un día, pero yo era solo, yo tenía días de no hablar, que no tenía ni perro, ni gato, ni nada, libros, Netflix y yo. Entonces un día iba yo en el carro y llegando me entró una llamada, número desconocido. Ya estaba en la época en que podía contestar números desconocidos. Ya íbamos para adelante. Ah, yo contesté. El amor de la vida, yo llamándolo uno y uno para no colgarle. Entonces yo contesto, y una señora, nomás de entretenida, una señora querida, una señora ya de edad, Usted me dice, yo no lo conozco y usted no me conoce a mí tampoco, pero ahí me hablaron muy bien de usted y yo le quiero hablar de un negocio. Y yo, ah, 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 y yo me desparché, yo, ah, todo bien, hágale, hábleme lo que quiera. Usted me invitó a desayunar en Carulla, ya no grande. Y efectivamente me habló de otro multinivel. Pero les voy a decir la verdad, yo no tenía ni ninguna intención de hacer otro multinivel. Ah, pues la señora me cayó tan bien, parso. O sea, la señora fue tan linda, o sea, la señora, un angelito, una señora linda, una señora con una característica, que cuando le conocí la vida, la señora necesitaba plata, forrada en billete. Entonces me dio más curiosidad todavía, porque normalmente los multiniveles es como la clínica de fracturas. Todo el que llega, llega es quebrado. Entonces yo veía a la señora y yo decía, ah, bacano, hágale pues, hagámosle. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, ah, me echó el carretario y yo de una. Y como ya tenía la experiencia de la empresa anterior, que es una empresa con 80 años en el mercado multinivel, pues usted después de haber pasado por ahí, a mí me va a hacer refil. Ah, qué tallazo, yo le pague, parcero. Oiga pues, entonces, como ya tenía experiencia, me comí esa empresa en tres meses. Como apenas iba a abrir en Colombia, cuando abrió, yo ya estaba en el top de esa empresa, ahí no fuimos para Perú, abrimos Perú, para México, abrí redes en París, en Canadá, en todas partes. Dos años, el promedio, el target mío promedio de ingreso de una empresa era 12 mil dólares. Después de haber pasado una tribulación donde yo no tenía con qué comprarme un almuerzo, de los de esa época, no los de hoy, porque por un almuerzo de hoy, que hipotecar la casa. No, de los almuerzos de esa época, yo no tenía. Y ya tuve meses donde eran 30 millones de pesos, 40 millones de pesos. ¿Cómo? ¡Qué locura! Pero en la pandemia me retiré de esa empresa. Y al final les voy a contar por qué. Pero eso lo dejamos para el final y nos vamos a detener en el tema del multinivel. ¿Listo? Porque hoy quiero, el objetivo, el propósito de hoy es entender qué es realmente el multinivel, qué no es el multinivel y por qué cometemos tantos errores del multinivel. Entonces, dame la que sigue, porfis. Muchachos, chicas, el multinivel es una sola cosa, ventas. Si no hay ventas, el producto sos vos. ¿Por qué te lo digo? Porque el discurso es así. No, métete, que aquí no hay que hacer nada. Ah, ¿cómo hay que aquí no hay que...? Y entonces, no, 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 esto es un sistema inteligente y aquí el dinero trabaja por vos. Y esto es de liderazgo. Ah, de liderazgo. Y no hay que vender. No, no hay que vender. No hay que vender. No hay que vender. Ve, invita a esto, haz una reunión en tu casa, invita al perro, al gato, al gato. Todo sirve, todo sirve. Chachos, si a usted no le gustan las ventas, no pierda tiempo en multinivel. Los únicos negocios de redes de mercadeo que funcionan son los que tienen un subyacente llamado producto. Donde usted va y deposita un dinero a la hora de ingresar a ese negocio y a usted le entregan una caja con productos. Que si a usted no le llegara a funcionar el negocio, ahí tiene de sobrante para seis meses. En el peor de los casos. No, 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 es que a mí no me gustan las ventas. Aquí te enseñamos. Falso. Si a usted no le gustan las ventas, se lo digo con toda la honradía del caso. Nunca se meta a un multinivel. Que la esencia, la base del multinivel es la distribución comercial. Así nace el mercado multinivel hace 80 años. Donde un empresario dijo, tengo estos productos, pero en vez de venderlos de la forma tradicional, poniéndolos en un anaclé en un supermercado y pagando comisiones bien altas, le voy a permitir a las personas que distribuyan mis productos y que se queden con la comisión ellos. Y no hago publicidad. Lo que me va a gastar en publicidad se lo entrego a la gente. Y con el tiempo, se dan cuenta de que si esa persona invita a otras personas y las entrena para distribuir el producto, le van a generar una pequeña comisión por cada venta de productos. ¿Qué tiene de raro eso? Nada. En todo el sentido del mundo. Un modelo espectacular. El problema es que usted no está contando con lo que se llama el factor humano. Y el factor humano es que sus creencias, su moral, sus intestinos, van a quedar plasmados en esa empresa. Entonces, si usted es una persona corrupta, adivine qué va a hacer con el negocio. Lo va a corromper. Entonces, metían la gente a los negocios de redes de mercadeo. Y le decían, cómprese 5 millones de pesos en productos. Y usted sabe si esa persona sabe vender. Y usted sabe si esa persona los 5 millones los tiene. Y usted sabe si esa persona se va a endeudar para comprar esos productos. Y usted sabe qué piensa la esposa o el esposo de esa persona si está tomando esa decisión. O sea, usted está desconociendo todo el background, lo que hay detrás de esa decisión. Porque la mayoría de personas que hacen multinivel, como lo hacen mal hecho, solamente están pensando en avanzar ellos. A ellos no les importa usted qué le va a pasar después. Yo, mi hermano menor, es el segundo líder más grande de multinivel aquí en Antioquia, de esa empresa. Y las cifras del tipo son grandes. Y es un tipazo. El man y la esposa son adorables. Son personas que yo pongo como ejemplo de cómo hacer las cosas bien hechas. Pero en este tema, yo tengo que ser supremamente honesto. Entonces un día hice un video. Iba en la ciclovía, así no parezca yo hago ejercicio. Iba en la ciclovía. Pues voy a la ciclovía a caminar. Entonces iba yo en la ciclovía. Y entonces en la ciclovía hay un parchecito donde venden guarapo. ¿Sí saben qué es el guarapo? No tienen que saber qué es el guarapo. Guarapo. Entonces el guarapo tiene unas máquinas en las que hacen el guarapo. Entonces la dinámica es esta. Los manes en una carpita tienen un costal con caña. La caña de azúcar con la que hace el guarapo. Y las cañas, si usted se las pilla, son gorditas, repolluditas, bonitas, son de color bonito. Es una caña linda. Para los manes extraer el guarapo, ellos tienen que coger dos o tres cañas y metelas en una prensa que con un motor eso muele esa caña y por un huequito sale el juguito del guarapo. Entonces yo un día me parche a comprarme un guarapo y me quedé mirando el modelo. Y ¿sabe qué identifique? Eso es el multinivel mal manejado. Traen personas bonitas, calidosas, con sueños, con metas, con ganas de salir adelante, con propósitos, con sus familias o con tribulaciones financieras y llegan a la puerta del multinivel. Y si encuentran un mal líder en el proceso, ese mal líder lo que va a hacer es lo que hace el aparato con la caña. Los va a pasar y después de pasarlo los va a sacar todo el dinero que pueda. Y si les medio queda un cupo en una tarjeta, medio les queda alguna cosa, ¿sabe qué hacen estos miserables? Vuelven y cogen la cañita y vuelven y la pasan otra vez.